Hola, soy directora Calderón con los anuncios semanales del 7 de noviembre de 2022. Estamos aún en el mes de la herencia indígena americana, así que vamos a hablar sobre la persona de esta semana, quien es el escritor premiado Tommy Orange, que creció en Oakland y ha ganado muchos premios por sus novelas y justo va a salir otra novela de su parte. Crossroads pronto recibirán reportes de calificaciones y más información sobre las conferencias con el maestro. Bridge Point, felicitaciones a los ganadores de premios del primer cuarto escolar. Por favor, revisen su correo electrónico escolar porque la señora Novello tendrá conferencia para revisar los planes individuales de aprendizaje. Muchas gracias al liderazgo de las panteras por una alegre semana del espíritu escolar. La conferencia de Tupi, Educación para la Prevención del Uso de Tabaco, será el día martes en el Salón 6. Por favor, habla con la señora Shepherd para inscribirte. Y les recuerdo que Bridge Point es un campo sin uso de teléfonos celulares durante el día escolar. Más de dos reportes de uso de teléfonos celulares son demasiados. Por favor, no pierdas oportunidad para recuperar sus créditos aquí con nosotros. Educación de Adultos de Newark ha pesado la sesión de invierno. Las clases continúan hasta el 3 de febrero y se pueden registrar llamando al 818-3702. Finalmente, nuestros recordatorios que viernes 11 es el Día de los Veteranos y es un feriado. Las escuelas estarán cerradas. Mañana a las 6 en Zoom tendremos una junta sobre la asistencia. Las familias han recibido correos electrónicos y llamadas con el enlace de la junta. La próxima semana habrá colección de cajas y platas de comida. Por favor, envíen sus donaciones. Habrá un concurso entre las clases del cuarto periodo y no se olviden llamarnos a la línea directa de asistencia 818-3204 y pueden encontrar a Alt-Ed NUSD en YouTube, Facebook, Twitter y Instagram. Muchísimas gracias.